También en Valencia, ahora mismo, Javier Borrar, protesta el sindicato CESIF. Sí, piden más plantilla fija, más médicos y mejores condiciones salariales. Los sindicatos CESIF de la Comunidad Valenciana se manifiestan hoy frente a la Consejería de Sanidad. Ya hay un preaviso de huelga de otro sindicato para el 17 y 18 de enero, huelga de médicos, pero el Consejer de Sanidad pide tiempo para que se consoliden las plantillas que se acaban de incorporar. Gracias.